Oh yeah, mira más Cuidado Vamos a ir Olé Partido 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 9 y 23 No, 9 minutos no, 20 minutos ¿A qué? Que llega tarde Es el Zipi Zipi zape Vamos, tío ¿Eh, coque? Joder, ahí está A tope Vaya nubes que hay ¿Eh? Echando fuego viene ahora, el tío Ya te digo Es el Zipi Bueno Esta ajena Y para calentar Un día hasta la atalaya Vamos a estar, Cielo Ya te digo Y para calentar Un día hasta la atalaya Oh, yeah, baby Sancho es nada, baby Hola, estamos aquí Mi hermanito y yo Ay, mi hermanito Mira, coque No, 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 no Tu mirada ya no me llama Pero no, 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 no Bueno Vamos a que cielo más bonito Hay en tu espalda Debe estar que te sobe Debe estar que te sobe ¿Eh? Cecilio ¡Cecilio! ¡Cecilio! ¡Soy gordo! ¡Sógame, sógame, sógame, sógame! ¡Sógame! ¡Vamos, cabrón! ¡Cochino! Vaya cielo, mira, mira cómo se ve el cielo ¡Dios, nene! ¡Dios, nene! ¡Dios, nene! ¡Hacho! ¿Dónde está ese cielo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es sobredimensional Esto es sobre... Mira, mira, mira ¿Dónde está ese cielo? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es sobredimensional, tío Aquí, aquí... ...Hern dokter ¡Vamos, fotito ahí! ¡Eh, David! ¡Oh! ¡Que pasa, vamos, pregamos! ¡Qué puse, puse, puse! ¡P versículo de Nadia! ¡Venga, nada! ¡Va a cogerlo yo también ¡Eso es un roco de Nadia! ¿No te lo manda? De Yupy De Yupy De los Teletubbies ¡Por aquí! ¡Escoja el medio! ¡Es la ruta! ¡Es la ruta! que pasa tío, que pasa al pelo, al pelo tú sígueme la línea, come, sígueme la línea que pasa al pelo, al pelo, al pelo, al pelo parece que me suena la batería me parece que me suena la batería sí, yo creo que se ha soltado, ha mejor un poco el coque no creo que venga suéltale, suéltale suéltale, suéltale déjala que corra puede ver de atrasada que has cogido ahí loco ibas al pelo, van a la última trazada ah, no, no, ¿sabes lo que me suena? espera bueno, pues al final vamos para para la bandera de Perín y ahí, lo de por culo y para abajo a la bandera de Perín y la cruz de Perín y a la bandera de España que está aquí también vamos a hacer sendas cortas pero rápidas vamos a subir con un cuestón que hay aquí que este es de los que no se sube siempre de estos, ah, tira este primero este grabó en turbo no es que es que mirad que que cuestón, ¿sabes? y yo sin hola y sin cubierta que me quede, que me quede joder me quedo era yo aquí pero yo salgo de aquí sí qué bajada esa nunca la hemos hecho esa es la que hice de edad venga obvia, me graba mi mano ya me graba el culo el culipada no, no, no eso que se me graba seguro que me caigo no, sí va vamos a boar ahí se la deja no, no 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 sí no, coge si cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ereco! 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 ¡Tírale, tírale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ereco! Está a sonar la batería, ¿no? ¡Ya! ¡No! ¡Oye, voy a salir el caballito! ¿Tú no llevas la batería de 700? Yo tengo 700. Ahora voy a tener un extender de 700 para ir siempre en turbo. ¡Hostia, qué guay! Yo le quiero poner... Uno de dos. Dos cincuenta. ¿Qué pasa, Pachín? ¡Ay, Pachín! Yo le quiero poner... Uno de dos. Dos cincuenta. Yo le pongo dos cincuenta. ¿Qué pasa, Pachín? ¡Ay, Pachín! Uno, tío, me acuerdo de... Allí vamos. Allí está la cruz. Vale, ya hemos llegado. A la cruz... La cruz que tenemos nosotros encima. La cruz de Pachín. Aquí es donde vienen... los dos grupos. A la cruz. La cruz de los caídos. Mirad qué cielo... Más chulo. ¿Qué pasa, Pachín? ¿Qué pasa, Pachín? No me la encuentro, tío. ¿Se va a caer tan pequeña? ¿Qué pasa? No me la caña. No me la caña. No me la caña. Tira al suelo, hostia. No. Tira al suelo. Tira al suelo. Como una carrera. Todos juntos. El 2021. Yo no vine a ese día tampoco. ¿No? No. Pues sí. Igual, vamos a tirarnos normal. Vamos a tirarnos. Vamos a tirarnos. Vamos a tirarnos. Vamos. Vamos. ¡Alto! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Mira, vos no cabras. Vámonos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Allí va, Coso! ¡Bien, bien! Aquí está el cielo un poco más despejado. Vamos a la bandera, a la cima aquella que se ve. Vamos para allá. Hoy estamos haciendo un poco más modo kilómetro. Como le mola a esta gente muchas veces. Aquí la verdad es que a gusto. Porque se ven buenos paisajes. Hoy es un buen día, se ha despejado. Ha salido el show bien. Y ahora la bajada que vamos a hacer es una bajada rápida. Aquí tenéis. Otro monte coronado. ¿No queréis pagar remontes? Pues pasa esto. Otro monte coronado. Por el trío caravera. Por el trío caravera. Esa es peña blanca. Ahora la vamos a echar por esta, ¿no? Mira la radio de adelante. Vamos a hacer la senda del barri. La senda del Pachi. ¡Hey Pachi! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mijo? Vamos. Vamos a darle, ¿no? Es casi rápido. Vamos a darle, mijo. Vamos a darle, mijo. Solo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Sácamelo! Digo algo aquí sí ¡Mira! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Se le metió en el ojo del culo! ¡Una pincha! ¡Vamos! 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 ¡Dime que conducción para que se parta! ¡Qué maldita! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¿De dónde? ¿De esta? ¿De arriba? ¡Le quito el cambio entero! ¡Sí! ¡En caso de que no puedas pedalear la cuerda ya la tengo preparada! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Es que no es soga. No con todo. ¡Vamos! A ver, haz una soga, haz una soga. No, mira. Es que ahí la tiene... la tiene que soltar. Ahí va fija, ¿no? ¡Ya está! ¿Ya está? Claro, pero si da igual. Menos más, tío. Menos más que el coque. Lleva aquí su cuerda. Si no... Ya, a ver. ¡Pedalea! 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 Bueno, yo no he cortado la vía. Yo toco una maquina de esta que riego. Y hacemos la puerta con él. El coque lo hemos perdido. El coque no sé de dónde está. Lo hemos perdido. Como él va a limitar. No, me ha salido esta foto. ¡Ah! Me voy a hacer el bicho. Me voy a hacer el bicho. ¡Ah! Vamos a comer. Vamos a comer, tío. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a darle. Vamos a bajar la puerta, tío. ¡Cachicha! ¡Cachicha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos a comer.